El Apóstol Santiago Zúñiga muy pronto recibirá a su segunda placa de YouTube, anteriormente había recibido la primera placa de su primer canal y ahora va para la segunda placa y muy pronto la tercera placa que es el canal de música también, suscríbanse a los canales para que el Apóstol tenga estas placas y también una compensación económica, que lindo, que bello, que hermoso, que maravilloso. Gracias a mi padre que se dejó llegar a Tocoa Colón para estrechar, para estrecharnos un abrazo. Amén. Igualmente, no, yo soy un representante de YouTube, dañan todo eso, digamos esto, pero bueno, digamos, usted puede. Pastor, digo Pastor, este Apóstol la va a colgar de algún clavo. Apóstol Santiago, dice ahí, presente, Apóstol Santiago Zúñiga, 100.000 K, ahí está, miren, ningún chancho de Tocoa ha recibido una placa hasta ahorita. Aquí tenemos el que me lo entregó a Kenny Rogers, Kenny Rogers. Sí. No, yo también le traigo un regalito a Apóstol. Ay, qué lindo. Le voy a estar enviando más ahí, ¿sabes? No, no, está bueno. Ahí para el... Para...